¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Eres como están niños? ¡Sí! ¡Perfecto! Yo soy el Capitán Planeta. En este día estamos haciendo una campaña sobre reciclaje, sobre limpiar nuestro municipio. Este municipio que Dios nos dio por casa, ¿listo? Entonces, en este día estamos repartiendo estas bolsitas donde van a traer reciclaje. Algunos de ustedes van a ir hoy a esta campaña que va a ser en el parque. Entonces, los esperamos para que ayudemos a usar Tandep para que sea más limpio y tengamos una cultura mejor. ¿Listo? ¡Muchas gracias! En este momento les van a pasar las bolsitas. Niño, ¿ustedes? ¿Ustedes quiénes son? En la campaña de la neta, ahora son de tres. ¡Una, dos, tres! Yo soy el de la neta. ¡Buenísimo! ¡Una, dos, tres! ¡Yo soy el Capitán Planeta! ¿Quiénes son? ¡Otra vez! ¿Quiénes son? ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo soy el Capitán Planeta! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Yo soy el Capitán Planeta! Los que tienen permiso, para que nos encontremos ahorita, la tía y media, allí en el parque, los de permiso. ¡Sí, tienen permiso! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Sí, tienen permiso! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Gracias!